Los miembros de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER llegaron a la Comisión de Seguridad junto a representantes de periódicos, medios digitales y televisivos, así como el Ministro de Justicia y Seguridad para exponer los alcances y afectaciones que podría generar el artículo 30 del anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Prevención de Violencia, el cual es analizado para su aprobación. No tiene la ley ningún componente regulatorio ni define una autoridad administrativa que pudiese incluso seguir procedimientos o en su momento sancionar por determinadas transgresiones. La representación de ASDER hizo énfasis en que la redacción del artículo 30 de la mencionada propuesta de ley abre el camino para la censura y limita la libertad de expresión en el país. Los medios de comunicación tenemos el deber de investigar, recabar información y transmitirla a la población sin ninguna restricción, como la censura previa o por medios indirectos como se pretende en este caso al crear otras instancias para que verifiquen la autorregulación de los medios. No puede existir una autorregulación obligada por ley. Por eso creemos que el artículo 30 es innecesario, ya que los códigos deontológicos del periodismo establecen parámetros éticos para llevar a la población la información veraz y oportuna. Obviamente no existe derecho a la información sin libertad de expresión. Si no tenemos acceso a la verdad, el ejercicio del derecho a la información nunca está completo y nunca alcanza su cometido, que es el de informar a las audiencias. En su intervención, los medios de comunicación afines al gobierno del FMLN rechazaron la propuesta de Asder. Yo no vería en un primer momento, por supuesto, ningún atentado a la libertad de expresión o a la libertad de prensa. Mientras se exponían estos argumentos en la Asamblea Legislativa, el vicepresidente de la República, quien participaba en otro evento, respaldó el objetivo que persigue el artículo 30 de la ley y aseguró que el Ejecutivo no busca coartar la libertad de expresión en el país. En este decreto de ley nacional de prevención no hay absolutamente nada que indique que hay una intención, que hay un interés de limitar, de afectar o de obstaculizar el papel de los medios de comunicación. El artículo 30 de esta ley... Tras finalizar las intervenciones de los representantes de los medios de comunicación, el tema generó opiniones encontradas entre los diputados que conforman la Comisión de Seguridad. No puede existir una autorregulación en una ley sin que esta traiga daños a la libertad de prensa y expresión. Porque una ley siempre se va a atender, a culpabilizar a la información por imágenes resultantes de los hechos violentos. El tema acá es que debemos hacer un esfuerzo todas y todos para ir construyendo una cultura distinta. Así es el país en el que nos ha tocado vivir y al que aspiramos ir mejorando poco a poco. Y que para nosotros está claro que ese artículo no es el centro de lo que buscamos con esta ley. Ante estas posturas, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Antonio Almendariz, propuso redactar un documento de compromiso entre los medios de comunicación para reiterar la autorregulación o modificar el artículo 30 para que desaparezca la imposición y supervisión gubernamental a la autorregulación en los medios en temas de violencia. ¿Por qué no hacemos una propuesta de redacción con los señores abogados de Aster que sin ser una cosa imperativa les recuerde a los medios de que existe una... de acuerdo al artículo 6 también de la Constitución de la República que dice que hay libertad de expresión pero tiene sus límites. En las próximas semanas los diputados de la Comisión de Seguridad determinarán si es necesario retirar el artículo 30 de esta ley o solo hacerle modificaciones. Max Villalta para Tele2.